Hola chicos mi nombre es Veronica Angé espero que estén muy bien me encuentro en este momento en Acubamba en camino hacia Muruguay y eso se encuentra cerca de Tarma para los que no saben de hecho lo que es muy famoso en Muruguay es el señor de Muruguay obviamente la gente viene hasta aquí para ver eso en este vídeo no van a ver al señor de Muruguay porque lamentablemente está cerrado por los acontecimientos que todos sabemos pero de todas maneras estamos yendo hacia allá para probar la famosa pachamanca porque es originario de aquí de Tarma entonces estoy bien curiosa de probar este famoso plato ya lo había probado una vez en Lima pero obviamente pues probarlo en el mismo lugar donde se originó es mucho mejor así que acompáñenme bueno ahora me encuentro con el señor Moisés que es tan amable que me va a explicar cómo se prepara la pachamanca usted me dice que se prepara los sábados y domingos aquí sí pero ya cuando hay bastante movimiento todos los días preparamos todo ok o sea ahorita es por el mal de eso de los pandemios ya o sea de 100 o hasta los policiales ok entonces en estos momentos se preparan sábado o domingo porque hay menos afluencia de gente toda ok entonces se prepara aquí al fondo va la papa primerito una capa de piedra la carne una capa de piedra las humitas así está separado sí no sabía qué interesante y la duración de la cocción es la misma para todo o es por eso que lo hace por capa que es más caliente en el fondo o algo así es que la parte es un poco duro si tiene que cocinar al fondo por eso primero al fondo sí entonces se pone la capa de piedra encima de la carne porque la carne tiene grasa entonces oiga ser rica la papa la grasa se cae en las papas y que hay encima lo último que ponen encima después de la carne encima vienen las humitas después de las humitas vienen las habas hace 12 horas que no hemos comido así que ya está listo dios mío gracias me puedes escribir lo que es aquí es bueno papá obviamente aquí los humitas humitas chancho chancho ensalada es chancho y carnero eso es la pachamanca dos sabores hay también las tres sabores de pollo pero hoy día lamentablemente no hay fuego así que probaremos la pachamanca de dos sabores es muy interesante saber que es un horno como en la tierra es increíble y con esas piedras especiales para justo cocinar estos alimentos de verdad es fascinante esta técnica que han descubierto hace no sé cuánto tiempo pero es es muy impresionante el señor me comentaba que en época donde hay más turistas que vienen aquí lo hacen todos los días todos los días se llenan sus hornos y ahí están cocinándolo pero bueno obviamente ahora ya no hay tantos turistas entonces preparan esto los sábados y domingos y es por eso que bueno ya lo tenía preparado pero lo habían hecho ayer entonces no pudimos verlo cocinar en la tierra pero ya me imaginé ya me imaginé estoy muy emocionada de probar entonces tenemos el carne de chancho de cordero tenemos obviamente su ensaladita pero no es lo que más nos interesa aquí obviamente tenemos las humitas las papas y las habas vamos a ver a ver se ve rico rico ahora adivinar qué carne es entre chancho y cordero no soy la experta aquí tenemos está bueno está muy bueno porque la pachamanca que había probado me había dejado como que porque era muy muy seco muy seco y es por eso que decía como que si obviamente está rico pero sentí que eran como que la carne se había quedado muy seca pero está de lo que veo bueno hasta ahora lo que probé no es que tiene buen sabor y es muy 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 suave a ver la otra carne ustedes viendome en la casa deben de estar como ay de mí yo quiero ir también a tomar a probar si quieren venir aquí de verdad excepcional ahora hay que probar las humitas no sé muy bien lo que es humitas a ver de verdad que el nombre me suena pero como que no podría decir que ya comienzo no estoy muy segura si parece como un tamaño pero un mitad sería que sería maíz es común si sabe un poquito como tamaño pero esta me gusta es como un poco dulce está bien la cocción justo en este horno lo hace bastante especial y me gustó mucho saber que los ingredientes se ponen por capas según obviamente la cocción que necesitan entonces estas papas por ejemplo que se necesita mucho más cocción se ponen debajo de y otras piedras de y la carne que la grasa justamente de la carne se cae en las papas y hace que bueno a ver no hemos probado las papas todavía también me gusta realmente todo y es muy especial porque son muchos sabores diferentes y obviamente no está como que todo mezclado como en un estofado algo así cada alimento cada carne tiene un sabor bien propio y vamos a terminar con las aguas tengo lo como con la la cascada o adentro nomás me iba a comer la casca bueno hubiera sido un blooper en precisamente están ahí para decirme ok entonces lo hago y como lo que hay adentro y me parece tan saludable de verdad son como verduras carne bueno lo que preferí de todo el plato creo que fue la mitad un sabor bien dulce rico de verdad que recomendadísimo pachamanca aquí bueno pues lo estoy probando aquí aquí si vienen donde hay el señor de uruguay que está justo allá al mismo tiempo van a ver un montón de restaurantes donde sirven platos típicos de aquí de tarma como entre otros la famosa pachamanca el cuy picante de cuy la trucha también entonces hay un montón de platos aquí y van a encontrar los restaurantes es súper rico estar afuera así con el clima bastante rico con el solcito entonces creo que sin más que decir ya hable mucho hay que comer porque mis pobres amigos están muriendo de hambre así que bueno ya está terminamos de comer de verdad que estamos todos recontra llenos y esto que eran solamente dos sabores no había apoyo me hubiera gustado probarlo también pero bueno de verdad que es un plato bien bien completo y esto que comí el mismo plato que mi esposo y los dos terminamos recontra llenos entonces ahora para hacer bajar un poquito la comida nos vamos vamos a seguir en las calles de tarma para visitar yo estuve aquí hace unos años entonces será un lindo recuerdo los chicos cuídense nos vemos en un próximo vídeo hasta luego y